Tres días solamente faltan ya para estar con mi gente en el hogar en la visita que me hizo el doctor me dijo que ya yo no tengo nada me gusta que me sentía muy bien y de pronto empecé a sentirme mal mis piernas se aflojaron y los pies se me hincharon de estar bailando tanto bebiendo mucho ron nunca encontré la puerta todo me daba vueltas sentí que alguien me hablaba no supe más de mí esta es la última vez no me emborracho más no lo hago más no lo hago más les prometo compañeros que ya no voy a emborracharme que ya no habrá más problemas pues de la botella voy a librarme esta es la última vez que no me emborracho más no lo hago más no lo hago más ya estoy barrigón de estar bebiendo mucho ron el doctor me lo prohibió pero siempre me lo doy esta es la última vez que no me emborracho más no lo hago más no lo hago más que borracho no vale la soña que borracho no vale no encuentro la casa no encuentro la llave esta es la última vez que no me emborracho más no lo hago más no lo hago más lo hago más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!